Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estéis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo y ya estamos entrando en septiembre y eso significa Mortal Kombat. Y como saben que la gente está con el hype por las nubes, han sacado un nuevo vídeo, esta vez en forma de anuncio de comercial donde Dave Batista es el protagonista. Así que si nos parece mal, lo vemos juntos y lo comentamos porque creo que soy la única persona en la faz de la Tierra que todavía no lo ha visto. Así que nos ponemos los cascos, cambiamos la escena y le damos al play. Mortal Kombat There's a force hidden in all of us. Only a select few, the fearless, will discover it. Mortal Kombat Unleash it and ignite a new realm of possibilities. Where legends are rewritten. Mortal Kombat And new alliances are forged. Mortal Kombat The fight is calling. Who will you bring? Mortal Kombat Who will you trust? Mortal Kombat No longer are we beholden to the past. Mortal Kombat A new era is upon us. This is our time. Mortal Kombat This is Mortal Kombat Mortal Kombat Ostras Yo os voy a decir una cosa A ver Yo descubrí el Mortal Kombat Muy tarde Bien lo sabéis Porque tuve mis traumitas Me quedé en shock Después de haber probado en una recreativa En una maquinita El Mortal Kombat Me quedé traumatizada Y dije, madre mía, cuánta violencia Cuánta agresividad Tengo miedo Claro, tendría unos, no sé Cinco años, seis años por ahí Que me acuerdo que fue En una cafetería, bar, restaurante Que iban mis padres Y entonces los viernes a veces Cenábamos una hamburguesa Y habían puesto la arca de la recreativa Y me puse a jugar Y fue como plan Ay Dios mío Tengo miedo ¿Por qué sale sangre? ¿Por qué es tan realista? Y tan realista Y desde ese momento Pues dejé el Mortal Kombat Y gracias a vosotros Pues lo descubrí Lo conocí Y acabo de ver este vídeo Y me emociono O sea No me puedo imaginar Una persona que lleva toda su vida Jugando Ve esto y dice Buah Que además Me quiere sonar Que viendo cositas del Mortal Kombat Había un anuncio Allá en los 90 Ya en principios de los 90 Que era de este rollo O sea Que creo que esto es una reinvención O un remake De ese momento Del Mortal Kombat Llamar a todo el mundo Me parece increíble eso De como simplemente Mortal Kombat Y se va moviendo la gente Y dices Pero esto Que locura es esta O sea Emociona Y más teniendo en cuenta Que en breves Sale Sale el juego Con una historia Completamente nueva En la que Los personajes Que van a salir Se conocen Pero sus historias Sus vidas Pues van a ser Completamente diferentes Completamente distintas Y no es por nada Pero esto es una genialidad O sea Quien se le haya ocurrido Tiene Tiene la cabeza Muy bien amoblada A pesar de que La historia del Mortal Kombat Siempre lo digo Siempre lo comento Que es un poco fumadilla No lo vamos a negar Pero Espectacular Espectacular Ahora todo el mundo A gritar en la calle Mortal Kombat Pero Sin romper cosas Sin romper cosas Que la vida está muy cara Pues nada Que nos vemos muy pronto Y Relajémonos Porque ya no queda nada Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!